La Policía de Tránsito del municipio de Ocaña dio un balance positivo en lo que respecta a casos de accidentalidad durante el fin de semana, solo se conocieron daños materiales y heridas leves en los implicados. Asimismo, para mantener estos índices alentadores se estarán realizando diferentes campañas de movilidad y respeto por las normas de tránsito. La Policía de Tránsito recomienda a los conductores dejar los vehículos en casa si se disponen a tomar bebidas alcohólicas, igualmente a mantener la debida velocidad por las diferentes vías del municipio y carreteras nacionales, en caso de evidenciar alguna irregularidad en temas de tránsito, comunicarse inmediatamente con la autoridad.